Hoy vamos a hacer un line con quitarmarte. Para ello necesitaremos quitarmarte. Yo creo que sirve de todas las marcas. Y cola blanca. Esta es la cola blanca. Y ahora tenemos que echarle el quitarmarte. Y echándole poco a poco hasta que se haga el line. Así, echándole poco a poco. Y vamos a batirlo con una cuchara hasta que se haga el line. O con lo que sea, mientras que vaya. Ya va quedando. Vamos a echarle un poco más. Vamos echarle el quitarmarte hasta que se haga poco a poco. Ya está quedando. Pero todavía tenemos que echarle un poco más porque este pega. Cuando veáis que ya va quedando y se va despegando, tenéis que cogerlo con vuestras manos y amasarlo. Y ya que lo hemos amasado y ya lo hemos cogido, así nos queda. Nosotros como hemos hecho poco, pues se ve poquito. Pero si lo hacéis más grande os va a quedar bien. Está súper guay. Y solamente con quitarmarte y cola blanca. Y no os paséis de echarle quitarmarte porque o si no os quedará muy listo. Y no olvidéis de suscribiros y darle like y suscribiros. Adiós.